Estamos acá en el barrio esperando ya la venida de los chicos, ya han llegado unos cuantos por suerte. Estamos contentos de poder festejarles el Día del Niño. Gracias a Dios nos ha ayudado también el clima, que se esperaba a mal tiempo. Pero bueno, muy contentos, muy contentos. ¿Cuál es la participación que ha hecho la agrupación puntualmente? ¿Con qué ha colaborado hoy? La agrupación se ha hecho cargo del Día del Niño, acá en el Hogarcito Franciscano. Hemos traído los juegos inflables, comida para los chicos, chocolate, globos, sorpresas que ya se van a ir enterando los chicos. Hay un par por acá cerca, no quiero que lo vayan sabiendo. Así que todo eso hemos hecho a través de la agrupación. Bien, ¿todos los años realizan esto con distintos barrios? ¿Cómo se organizan? Este es el primer año que nos toca acá en este lugar, que nos convocó Urquiola. Y sí, todos los años tenemos alguna participación en el Día del Niño, alguna colaboración en este día tan especial. ¿Alguien colaboró con ustedes, con los elementos, algún comercio? No, no, la agrupación se sustentó, tuvimos apoyo del legislador Rubén Torres, que siempre colabora con nosotros por ser parte de la agrupación. Tenemos un lindo equipo que acá lo podrán ver, que colabora, consigue las cosas, pero todo sale del bolsillo de la gente de la agrupación nuestra. ¿Cuántos salen en la agrupación hoy? La agrupación hoy están colaborando 30 compañeros. Algunos otros compañeros por algunas razones no han podido estar, porque tenían que estar cerca de la familia, o sea, sabemos entender también eso. Nosotros también tenemos hijos igualmente, y hoy los veremos más tarde, pero contentos de estar y poder festejar con niños que realmente lo necesitan y valoran mucho, son muy cariñosos, valoran mucho que la gente se acerque, que les acerque un inflable, que tengan la posibilidad de tomar un chocolate, de comer una torta, la verdad que es muy satisfactorio para nosotros hacer esta labor. Gracias. 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 Gracias.